La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey Por tanto, velad Porque no sabréis en qué día vuestro padre vendrá Entendedlo bien Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón Estaría en vela Y no permitiría que le horadase en su casa Por eso también nosotros, estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente A quien el Señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda Si el siervo es de mal corazón Y éste dice, mi Señor tardará mucho tiempo Y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con ebrios Vendrá el Señor de aquel siervo el día que él no lo espera Y en una hora que él no sabe Entonces lo separará Y le señalará su suerte entre hipócritas Donde habrá llanto y rechinar de dientes Donde habrá llanto y rechinar de dientes